No quiero ser rey, ni puedo ser santo, no quiero ser el que derriba al tirano. Me da igual perder, no quiero darme el blanco, ni quiero hacer saltar la banca en Monte Carlo. Oh, de tres deseos sabes que me sobran dos. No te cambiaré, no quiero domarte, no desearía que cambiaran tus modales. Oh, de tres deseos sabes que solo volver, 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 volver a verte es todo lo que necesito hacer. Y saber, saber, saber que tú también lo sientes es casi como el paraíso. No sueño con ser, alguien extraordinario, es aburrido salvar la tierra a diario. Envejecer, no me están preocupando, no gastaría ni un segundo en arreglarlo. Solo volver, 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 volver a verte. Solo volver, 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 volver a verte 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 Es todo lo que necesito hacer Y saber, saber, saber que tú también lo sientes Es casi como el paraíso